A ver, entonces, en base a eso les voy a dar algunos ejemplos reales. Esta es una consulta de un médico en el 2012 en el Hospital Loaiza. En base a lo que hemos hablado, ¿qué es lo que falta? Si no entienden la letra, dice, bueno, es un signo de mujer, 52 años, cefalea bilateral de tipo presivo, hincada, náuseas, amanece con dolor, dolor a la despierta, examen normal, plan TAC cerebral, y replé, frunaricina 10 miligramos. ¿Qué es lo que falta? ¿Alguien? Yasmi, por el chat, dice, tiempo, enfermedad, síntomas del dolor, o sea, deduzco yo que las características del dolor. ¿Algo más? Álvaro dice, semiologías, ya, funciones biológicas, Fiorella, nada más. Antecedentes, claro, dice Marta, por el chat, ¿no? Algo importante, Fiorella, que dice, por el chat, diagnóstico. ¿Dónde está el diagnóstico? Si yo no pongo diagnóstico, ¿cómo puedo pedir tomografía cerebral? ¿Cómo puedo recetar? Algo que falta también es la hora, tiene que ir siempre, no es igual atender a alguien a 8 de la mañana que atenderlo al mediodía. Tiempo, enfermedad, ya dijeron, las características del síntoma, ¿no? Acá yo no sé dónde es el dolor, siquiera, ¿no? No sé dónde es el dolor de cabeza. Es diferente de tener un dolor frontal, retronasal, maxilar, que occipital, parietal, etc. Es diferente. Es que más faltan antecedentes, efectivamente. Y el examen físico, ¿no? Lo único que dice es el examen normal. Pero, ¿a qué se refiere lo normal, no? Orofaringe, pulmones, o sea, lo mínimo que debe escribirse acá, aún así sea normal, es el sistema neurológico. Y debería estar escrito. Aún así sea normal. Y recién, obviamente, con base a eso poner un diagnóstico, ¿no? Va a ser un diagnóstico, plan de trabajo y tratamiento, ¿no? Pero acá falta eso. Y eso es muy importante para yo dirigir el diagnóstico, ¿no? Y el mejor tratamiento de... ¿Cuánto tiempo cree que duró la consulta? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Probablemente haya sido muy corta, ¿no? ¿5 o 10 minutos? Y pasa el siguiente, como una máquina de... No, pues no. Esto es, disculpen la letra, es una consulta mía. Del 2014. No les voy a detallar, les sumen al costado. Pero lo que quiero que graben es las partes a grandes rasgos, fecha y hora, antecedentes, el motivo de consulta, el examen físico dirigido, los diagnósticos y problemas, el tratamiento y el plan de trabajo. El resumen de este caso es, al costado, fecha y hora, antecedentes, la paciente tenía asma y dislipidemia diagnosticada hace dos años. En tratamiento, pero lo dejó, ¿no? Y es interesante estos casos, porque así vienen, ¿no? La paciente me vino de frente, ¿no? Diciendo, doctor, tengo dos bultos en la cabeza que me hacen doler la cabeza, ¿no? Son dos bultos, o sea, uno piensa que es un tumor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte, dice, y tengo colesterol muy alto, también eso me empeora el dolor de cabeza. Entonces, los pacientes vienen con creencias, con creencias que no son correctas, ¿no? Y es función también de nosotros corregirlas, ¿no? Pero lamentablemente no sé por qué muchos médicos se quedan con eso, ¿no? No sé por qué, porque no saben o porque no quieren perder tiempo en corregir esa mala creencia, porque eso implica tiempo, ¿no? Obviamente, yo en esta consulta no me demoré cinco minutos, ¿no? Y llegó con este LDL bien alto, ¿no? Y el examen dirigido, lo único anormal es que tenía contractura, ¿no? Contractura importante, dolorosa en la musculatura del cuello, en la parte cervical posterior y en los dos trapecios, ¿no? O apenas se podía tocar, era muy dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos con esto? O problemas, ¿no? Tiene varios problemas, pero podemos ir dirigiéndolos a cada uno, ¿no? Uno diagnóstico es, bueno, no les he puesto acá, era una cefalea parietal, occipital, central, bilateral, y en realidad esos bultos, no lo he puesto acá tampoco, eran lipomas de menos de un centímetro de tamaño, ¿no? Que era un hallazgo incidental, ¿no? No tenía nada que ver con la cefalea, ¿no? Y eso le dijimos, ¿no? O sea, eso no es ningún problema, se va a ver que a veces por otra cosa, ¿no? Por cefalea tensional y por la contractura muscular severa que tiene. Y esto me lleva, obviamente, a otro manejo, ¿no? Tanto farmacológico, perdón, no farmacológico, que es corregir la postura, para derivar la terapia física y tratamiento con analgésicos y relajantes musculares para el dolor y estatinas para la dislipidemia, porque son LLs bien altos, ¿no? Y ya dos años sin que haya corregido con un peso más o menos, no, con LLs sobrepeso, esto probablemente es ya de tiempo, ¿no? Entonces darle chance a que corrija solo con dieta difícil, ¿no? Es un valor bien alto. Entonces optamos por darle estatinas, ¿no?